Un ladrillo más medio ladrillo cuesta 90 soles. La pregunta dice, ¿cuánto costarán 10 ladrillos? Muchas personas cometen este error y multiplican 90 por 10 y creen que la respuesta es 900. Pero ten mucho cuidado con la lectura de este problema. Vean lo que dice, un ladrillo, y le vamos a sumar más medio ladrillo. A ver, supongamos que este es mi dibujo de un ladrillo. ¿De acuerdo? Ahí está. Este es mi ladrillo completo. ¿Sí? Ahora, a este ladrillo le vamos a sumar medio ladrillo. O sea, solamente la mitad. Muy bien. Listo. Ahora, esto más esto nos da 90 soles. ¿Sí? Entonces, mira, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, este ladrillo también lo divido en dos partes iguales, entonces tendría tres partes iguales, ¿verdad? Ahora, como 90 soles cuestan este ladrillo y medio, entonces 90 soles yo lo voy a repartir en tres partes. ¿Sí? Entonces, supongamos que aquí me daría 30, 30 y 30, ¿verdad? Pues 30 más 30 más 30 me da 90 soles. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto costarán 10 ladrillos? Pero mira, si nos piden ladrillos, entonces vamos a enfocarnos en este ladrillo que está acá. Un ladrillo completo, 30 más 30, entonces sería 60 soles, que es el costo de un ladrillo completo. Entonces, si yo quiero 10 ladrillos, entonces voy a multiplicar 10 ladrillos por su precio, que es 60 soles, 10 por 60 nos da como resultado 600 soles. Entonces, 10 ladrillos cuestan 600 soles y esa es la respuesta. Y ahí lo tienes, lo máximo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chau, chau.